Música 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 Espera Guti, viene un carro Música Música Yo ya no aguanto, tengo que hacer popó Guti, te van a atropellar Música 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 A ver, ¿qué pasó aquí? Creo que me has de tener que acompañar a la delegación, Charro. Nada más que queda una mordida. ¡Está bien! ¿Qué? ¡Ahí tienes! ¡Ahí tienes! ¡Eso está mal! ¡Haré unas correcciones! ¡Ahí tienes! Que bueno que tu abuelita nos prestó la casa, Cristian. Este año sí vamos a atrapar a Santa Claus, cuate. Vamos a poner las trampas. Primero vamos a colocar una trampa vietnamita en la chimenea. Para despistar, colócas unas botas. Esa es la mía, esa es la de Rui, esa es la de Víctor y esta es la de Cristian. Después colocas unas minas en el patio, cuate. Ten mucho cuidado al colocarlas, pueden explotar. Ahora solo hay que esperar a la medianoche. Entonces fue cuando le dije, mira. ¿Qué fue eso? Alguien entró, vamos a ver. Rui. Víctor. Cristian. Parece que no hay nadie. ¿Quién apagó la luz? Sí, alguien. Disparen. ¡Adiós! 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 ¡Es mi turno, cuate! Voy a prender la luz. Voy a prender la luz. Vamos a ver. Qué bien, así lo atrapamos. Un momento. Este barro es falsa. Es el papá de Cristian. ¿Qué? ¡No! ¡No! Nos cedieron en la trampa, Jaques. Víctor. ¡No el techo! ¡Rudy! ¡Al patio! ¡Pónganse esto! ¡Voy avance! Parece que no hay nadie. Sácame de aquí, güey. ¿Quién habló? Mejor me alargo. Eso está muy oscuro. Me da mala espina. Mejor me voy. ¡Híjole! Mi hermano Carmelo, que es una mina. ¿Qué le voy a decir a mi mamá? ¡Córrele!